Si tú necesitas que yo te rescate, yo te la doy, porque para eso he venido, para darte la mano. ¿Cuánto jamás es el Rey de Reyes, Señor de señores? ¡Aleluya! Cristo es hermoso. ¡Aleluya! Y dice, amado, que en el ministerio existe la responsabilidad social de ministrar para suplir las necesidades físicas de lo necesitado. Te estoy hablando de lo que conllevaba el ministerio que estaba ejerciendo el apóstol Pablo, y también lo que conlleva la responsabilidad del pastor y de los pastores, ¡Gloria a Dios! Y de todo aquel que tiene ministerio, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si tú anhelas ministerio, buena obra deseas, pero hay unas cosas y unos deberes que tenemos que hacer. Y mira lo que dice, para esto está la iglesia. Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36, mira lo que dice. Porque tuve hambre, ¿y quién le dio de comer? Dale la mano a tu hermano y dile, tenemos que darle de comer. Tenemos que darle de comer. Tenemos que darle de comer. Dice, y tuve sed y me diste de beber. ¿Cuánto le han dado a la gente de beber? ¡Gloria al Señor! Fui por rasteo y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. ¿Cuántos aquí han regalado las botas a aquel que ven que se le sale el dedo gordo por el tenis? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos han cubierto a aquel que la camisa le tiene boquete? ¡Gloria a Dios! Y se han dejado usar por el Señor. ¡Aleluya! Pues por cuanto le hiciste a uno de estos, mis pequeñitos, al Señor se lo hiciste. ¡Aleluya! Eso es parte del ministerio social de la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero además de cumplir el ministerio social, el cristiano tiene el deber ante Dios y el mundo de cumplir el ministerio de la reconciliación. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren hermano, el ministerio social es importante. Amén. Es importante porque los que no cumplieron con hacer eso, usted sabe lo que le pasó. Estaban a la mano izquierda de Jesús. ¿Cuántos quieren estar a la mano derecha de Jesús? ¡Gloria a Dios! Yo no sé de ti, yo quiero estar a la mano derecha. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh! Santiago y su hermano no sabían lo que le pedían. ¡Gloria a Dios! Al Señor en cierta ocasión. Le mandaban a la madre y le dijeron, mira, dile a tu padre que está en los cielos, que a mí me ponga a tu izquierda y a mí me ponga a tu derecha. ¡Gloria a Dios! Pero el que quería sentarse al lado izquierdo del Señor no sabía lo que estaba pidiendo. ¡Gloria a Dios! Y mire hermano, ¡Gloria al Señor! Dice que los discípulos en cierta ocasión ya se estaba formando la iglesia. Y dice que en cierta ocasión en la distribución diaria, dice que los griegos estaban murmurando contra los hebreos porque las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Y el apóstol Pedro escuchó esto y antes que se dividiera la iglesia y se formara un escándalo, él dice vamos a buscar, gloria a Dios, aleluya, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de fe, gloria a Dios, aleluya, para que encargamos este trabajo porque nosotros no vamos a dejar de predicar la palabra, no vamos a dejar el ministerio de la palabra. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, dice y nosotros vamos a persistir en la oración en el ministerio de la palabra. O sea, está dando más importancia al ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación que el ministerio social de suplir las necesidades físicas de la gente. Y mira lo que dice el Salmo 103.3, el Salmo 103.3 nos habla de cómo Dios quiere operar en nuestras vidas, gloria a Dios, y dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué te sientes culpable? Gloria a Dios, aleluya, si Dios perdonó todas tus iniquidades. Si vienes a Él hoy, perdona todas tus iniquidades, borrón y cuenta nueva, serás una nueva criatura con un récord nuevo, aleluya, y Dios no te mira por tus pecados, sino que te mira con contentamiento. Ahí va una hija mía, ahí va un nuevo hijo mío y está dispuesto a hacer lo que yo quiero que Él haga. Y dice, y el que sana todas tus dolencias. Ya vamos culminando. El Señor me administraba poderosamente, porque el Señor primero quiere sanar tu alma, que es eterna, gloria a Dios, aleluya, que sanar tu cuerpo, gloria a Dios, que es como un tabernáculo. Dice Segunda de Corintios 5.1, que se deshace, que se deteriora, el polvo vuelva al polvo, ¿cuánto me entiende? Gloria a Dios. Ay, 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 mire hermano, escúchame bien, para entrar en esa última porción bíblica. Estamos en un culto en el hogar. ¿Cuánto les gustan los cultos de los hogares? Los cultos de los hogares se dan buenos, se dan como campañas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Recuerdo que estaba en un hogar. Aleluya. Y en este hogar, había un hermano, gloria al Señor, que le tocó traer la palabra. Pero en el programa del hombre, gloria a Dios, aleluya, a mí me tocaba una parte y le tocaba a otro hermano dirigir las partes. Gloria al Señor, aleluya. Pero yo sentí por el espíritu que a mí me tocaba repartir las partes y que el hermano que le tocaba repartir las partes, él cogiera una parte. ¿Cuántos entendieron ese trabalendo? Hasta yo mismo me confundo. Y amado hermano, este varón trae un testimonio de cuando su esposa estaba enferma y que Dios, gloria al Señor, aleluya, llegó el momento donde la sanó. Y la sanó de esa dolencia que ella tenía. Entonces el Espíritu Santo, cuando él me vuelve a dar la parte, comienzo a hablar de Daltimeo, que dice que él estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así como tu alma está gritando ahora, gloria a Dios. Yo quizá no la escucho, pero el Espíritu Santo de Dios hace rato que la está escuchando, gloria a Dios. Y entonces dice que Cristo se detuvo y le dijo a los que lo mandaron a reprender y callar, ustedes que lo mandaron a reprender y callar, ahora van a decir que venga aquí, que tenga confianza, gloria a Dios, que yo lo llamo. Y habían dos visitantes en ese culto que eran vecinos de la dama que tenía el culto, gloria a Dios, aleluya. Y cuando Dios me dio esa palabra, me dirigió hacia ellos, gloria a Dios, aleluya. Y era una señora anciana, y era un señor anciano. Y cuando Dios me lleva allá, que yo le digo, el Señor dice, ten confianza, levántate, te llama. Esa mujer comenzó a derramarse en lágrimas, el esposo comenzó a derramarse en lágrimas. Y lo que nosotros no sabíamos, es que más adelante en el culto, ella dijo, hermano, hagan la oración por mí, yo me quiero reconciliar con Dios, porque yo tengo el cáncer que está bien avanzado en mi cuerpo. Por si Dios no me quiere sanar, por lo menos sana mi alma, y me voy con Cristo, alaba la gloria de Dios. Lo cierto es, que el cáncer siguió avanzando, y llamo al esposo, y el esposo me testifica, quiere saber algo, hermano Villa. El día antes de ella fallecer, ella como que estaba esperando que yo me despidiera de ella. Pero cuando yo fui a donde ella, ella me dijo, mira, yo veo un personaje que está parado en la puerta. Ese personaje que vio Nabucodonosor, gloria a Dios, aleluya, el Cristo de la gloria fue, gloria a Dios, el que la señora estaba viendo, gloria a Dios, aleluya, que la fue a buscar personalmente. Y él le dice a su esposa, vete en paz, gloria a Dios, vete con el Señor, aleluya. Y dice que a la tarde fue donde ella falleció, pero ¿a dónde tú crees que ella se fue, gloria a Dios? Ella se fue al cielo, porque ella quiso primeramente la sanidad del alma, en vez de la sanidad del cuerpo. ¿Cuánto jalaba la gloria? Y dice la palabra, que había un hombre paralítico. Por eso es que tú no estás corriendo, porque el enemigo ha logrado paralizarte en ciertas áreas de tu vida. Y dice que habían cuatro personas que se movieron a misericordia con ese paralítico y dijeron, nosotros te vamos a llegar al lugar donde tú tienes que estar, gloria a Dios, aleluya. Nosotros te vamos a llegar al lugar donde el que hace milagros está ahí, el que hace prodigios está ahí, el que hace sanidad divina está ahí. Y alaba la gloria de Dios. Y dice que otra vez llegó Jesús a Capel Nahum. Y dice que cuando llegó allí, dice que la casa se había llenado, hermano, gloria a Dios. Yo creo que había gente alabando a Dios hasta dentro del clóset. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dentro de la nacera decían, gloria a Dios, aleluya, porque no querían perderse la predicación del Señor Jesús. Y cuando está el Señor Jesús, la casa se llena, gloria a Dios, aleluya. Y dice que los que llevaban al paralítico no hallaban la forma de cómo entrar dentro de ahí por causa de la multitud. Y se le prendió el bombillo y dijeron, espérate, Cristo es carpintero, gloria a Dios, vamos a romperle este rufo que más luego Él lo arregla y le pone los clavos que necesita ponerle. Dale la mano a tu hermano y dile, Dios te va a poner los clavos que tú necesitas. Oh, porque Dios te vino a arreglar, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios te vino que tú viniste roto y Él te va a arreglar. Él te va a poner los clavos que tú necesitas, gloria a Dios, para reconstruir tu vida. Él lo ha hecho conmigo y como Dios no hace excepción de personas, lo puede hacer contigo, gloria a Dios, aleluya. Dice que rompieron el texto. Cristo lo arregla más luego. Era carpintero, la gente, son terribles. Entonces dice que cuando Cristo vio la fe de ellos, gloria a Dios, aleluya, aquel hombre paralítico le dijo, hijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Dice que habían allí unos fariseos, el grupo de los feos, alaba la gloria de Dios, aleluya, que empezaron a decir dentro de su corazón, este blasfemia dice, ¿Quién puede perdonar solamente los pecados si no solo Dios, gloria a Dios, aleluya? Entonces Cristo, como sabe lo que está en tu corazón ahora y en mi corazón ahora, Él comenzó a decir, ¿por qué ustedes cavilan así en vuestros corazones? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti yo te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oh, porque lo que a Dios le interesa es sanar tu alma antes que tu cuerpo, porque tu alma es lo que Él viene a buscar, aleluya, para que mueres con Él eternamente y para siempre. Y este cuerpo que está hecho de polvo, vuelva al polvo. Póngase de pie, gloria a Dios, aleluya. ¡Gracias!